Ramiro, muchísimas gracias por venir a acompañarme aquí esta tarde de plática de cotorreo para sacar lo esencial, como te comenté ahorita el nombre del programa es Lo Esencial y la premisa es que lo esencial es invisible a los ojos y pues la idea es que podamos sacar lo esencial de ti, así que siéntete completamente en confianza, que estoy seguro que por lo que me han comentado de ti tu historia seguramente puede trascender en la vida de muchas personas que nos están escuchando ahorita antes que nada, gracias por la invitación y espero que pueda aquí aportar algo estoy seguro que así va a ser, pero bueno, ¿cómo te describirías? a ver, si tú fueras tu propio presentador, tu propio entrevistador ¿cómo hablarías de ti en tercera persona? ¿quién es Ramiro? yo creo que es la pregunta más complicada, ¿verdad? porque uno nunca sabe a lo mejor cómo expresarse casi siempre uno es cómo te describen las demás personas pero cuando te preguntan a ti dices, wow, pero yo en lo personal me describo como una persona muy persistente o sea, nunca me quedo muy quieto, siempre trato de buscar puertas y puertas y puertas no trato de, si se me cierra una, tratar de buscar otra nunca me quedo con el no, yo siempre voy en busca del sí ¿y has tenido alguna circunstancia en la vida ahorita que comentas eso en donde la vida te ha dicho no a algo? o sea, que literalmente te hayas cerrado la puerta para algo que hayas querido o siempre has logrado todo lo que te has propuesto? pues mira, fíjate que sí, claro, como a todos yo creo que nos ha pasado sí se me han cerrado puertas, inclusive, bueno, antes de lo laboral yo ahorita estoy trabajando en la prepa Tech Santa Catarina pero antes de eso sí se me cerraron otras puertas y estuve buscando, buscando, hasta que gracias a Dios se me dio la oportunidad pero antes de eso en mi carrera tanto deportiva como académica claro que a veces siempre no ahí estaba con un examen o con una competencia a nivel internacional pero nunca me desesperaba, si hay una materia que no me iba bien pues estrechaba más ganas y salía adelante igual si había una competencia en la que no podía pasar a nivel internacional pues entrenar más duro y buscar el pase a la siguiente eres un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? específicamente, ¿en qué disciplina? en natación en natación, ¿y cómo surgió? ¿de dónde viene esa pasión? ¿es una pasión tuya? sí, claro, claro ¿de dónde nació esa pasión por la natación? híjole, la verdad es de, me cuenta mi mamá, la verdad que yo era muy hiperactivo de chiquito, yo no sé, que siempre me encantaba el agua entonces le va con el pediatra y le recomiendo un equipo de natación que se llama Dorados y desde ahí, desde ahí empecé desde los dos años y medio empecé a nadar ¿tú eres de aquí de Monterrey? de aquí de Monterrey entonces yo siempre he dicho que aprendí primero a nadar que a hablar ¿en serio? sí, 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 realmente es, el agua es mi pasión y ahorita ya me retiré del deporte pero sigo nadando, realmente es algo que me gusta porque yo siempre he dicho que el deporte te aleja de muchas cosas de muchos vicios realmente y es algo positivo para la salud o sea, ¿a ti en lo personal representó algo así también durante tu vida? o sea, ¿la natación en este caso fue como te hizo tener, como tú dices, cierta una vida o amistades y demás que de cierta forma eran sanas? sí, la verdad que el deporte digo, yo crecí en una colonia popular, por así decirlo de problemáticas que hay aquí en Monterrey entonces yo creo que sin el deporte pues a lo mejor no estuviera aquí platicando contigo realmente sí te aleja de muchos vicios inclusive ya cuando estás más grande te aleja de vicios pues del alcohol del desvelo, cosas que al cuerpo le hace daño entonces por siempre estar combinando el estudio con el deporte pues gracias a Dios llevo una vida sana y de igual forma te rodeas con mucha gente no te voy a decir que todos mis amigos son completamente sanos de todos, como todo el mundo lo tenemos pero sí te hace identificar mejor las cosas de lo bueno a lo que no te conviene porque no puedes decir que es malo lo otro pero sí saber identificar qué te conviene y qué no claro, y más cuando, por ejemplo, es parte de tu identidad por ejemplo, esta disciplina, el atletismo, la natación y creo que cuando tienes muy bien identificada cuál es tu identidad entonces sabes qué es lo que va a sumar y qué es lo que te va a restar esa identidad entonces quizás tú que tenías claro por ejemplo, por dónde te querías ir este camino, este objetivo pues entonces quizás era mucho más fácil para ti saber oye, sabes que estas cosas o estas amistades no me van a ayudar o no van con identidad a diferencia quizás de una persona que no tiene muy claro quién es que no se conoce a sí mismo, que no sabe hacia dónde va pues entonces puede ser mucho más fácil caer en ciertos tipos de cosas ahorita por ejemplo, eso es lo que te quería preguntar o sea, en tu círculo dices que vienes de una colonia popular y demás y en tu círculo, o sea, que este tipo de caminos como el tuyo es la norma o es la excepción o sea, el hecho de que haya personas por ejemplo, como tú que se vayan por completo al deporte y a la educación y demás eso es algo común fue algo común dentro de la gente con la que cruzaste o no o fuiste como una especie de excepción yo siento mucho que tiene que ver desde la familia desde ahí ese núcleo familiar es lo más importante porque hay mucha gente que te cataloga hablando de cómo te cataloga la gente pues creciste en tal población, en tal lugar o en tal colonia y la gente luego ya te pone una etiqueta entonces yo creo que la familia realmente es el núcleo importante y yo gracias a Dios tenía el apoyo soy hijo único, tenía el apoyo completamente de mi papá en lo económico, porque tú sabes que estar en algún deporte implica pues económico y el apoyo de mi mamá ¿por qué de mi mamá? porque yo tenía entrenamientos a las 4 de la mañana entonces, imagínate, mi mamá se despertaba a las 3 de la mañana yo a las 3 y media iba, entrenaba de 4 a 6 de la mañana y luego vete a la escuela, vete a la prepa pues si era un ajetreo, por así decirlo yo estoy seguro que si mi mamá, que era la que me daba las vueltas hubiera dicho, sabes qué, ya no aguanto o hasta aquí, o mejor me quedo dormida pues yo no estuviera aquí contigo y no hubiera logrado todo lo que logré, gracias a Dios por el deporte entonces yo creo que no son excepciones sino todo nace de la familia o sea, tú viste a través de tus papás en este caso, en el ejemplo que pones de tu mamá como esa inspiración para una vida tan disciplinada porque pues me supongo que en la natación y demás y en ese tipo de atletas de alto rendimiento tienen una vida muy, muy disciplinada con mucho sacrificio, ¿no? ¿qué tipo de, por ejemplo, de sacrificios tuviste que hacer? híjole, los sacrificios primeros que me topé así, por así decirlo en mi vida ya académica y deportiva porque siempre fueron con la mano este, fue en la prepa en la prepa hubo un momento donde ya no podía o sea, sí podía seguir estudiando pero pues mis calificaciones empezaron a bajar conformemente, ¿por qué? porque viajaba a veces viajaba dos semanas al mes y pues tú sabes que las clases no perdonan y tienes que llegar a presentar y todo entonces me tocó un coordinador de nivel estaba en lo de él, nunca se me va a olvidar que él me dijo ¿sabes qué, Ramiro? tú no puedes con la natación ya déjalo, déjalo de plano habló con mi mamá, habló conmigo y su consejo, por así decirlo, fue deja la natación porque no puedes claro que cuando te lo dice una autoridad pues tú lo tomas como que, wow, o sea te pega, te llega y lo pensé eso siempre lo admiro mucho a mis papás porque siempre dejaron o respetaron mis decisiones nunca me dijeron ¿sabes qué, sigue nadando? o ¿sabes qué, ya déjalo de nadar? siempre me decían haz lo que tú quieras pero si vas a escoger nadar pues tienes que poner más prioridades tienes que ser más organizado y si vas a optar por no nadar no quiero que después te arrepientas, ¿verdad? entonces, híjole fueron como dos días fácil que la pensé porque sí tenía que levantar mi promedio y pues gracias a Dios dije, no, sí puedo y le dije al coordinador ¿sabes qué? voy a seguir nadando le voy a echar más ganas, claro él obviamente con la condición él no estaba contento con esa decisión pero yo creo que hoy en día te puedo asegurar que fue la mejor decisión porque como te lo vuelvo a repetir si yo hubiera tomado la decisión porque el camino fácil era dejar de nadar la verdad, dejaba de nadar me dedico a la escuela ¿no tenías beca, abuelo? tenía beca deportiva aparte o sea, si hubieras dejado de nadar también implicaba no, y hasta eso el coordinador me decía no te preocupes por la beca te la dejamos pero deja de nadar ¿por qué? porque esto, esto, esto y tú dices wow, pues sí está complicado la situación pero como te digo lo pensé muy bien y dije, no, sí puedo voy a ser más organizado implica un doble esfuerzo ¿por qué? porque a lo mejor de 24 horas yo de las 24 horas dedicaba 8 horas nadando o sea, realmente entrenaba 3 en la mañana 3 en la tarde más 2 horas de ejercicio físico más aparte tenía que estudiar y no había tiempo de diversión entonces seguí y yo creo que fue la mejor decisión eso con la parte académica y otros sacrificios pues obviamente ya entras a la adolescencia entras a la juventud la parte social que sales con una chava sales con los amigos y que híjole yo no puedo salir porque es viernes entreno el sábado a las 6 de la mañana y estaba complicado y te digo que sí fue complicado porque claro que yo quería salir pues es juventud es que no, claro pero como tú lo acabas de decir ahorita las prioridades yo sabía realmente lo que quería tenía un objetivo que era llegar a Juegos Olímpicos bueno primero a los mundiales centroamericanos panamericanos y llegar a Juegos Olímpicos entonces yo dije si esa es mi decisión digo si ese es mi punto meta yo sé que si salgo hoy me va a afectar el día de mañana y me va a afectar el lunes en la escuela y es una cadenita entonces no te voy a mentir si salía si me divertía pero en ocasiones cuando a lo mejor no había competencias cercanas cuando ya estaba todo más tranquilo pero yo creo que esos fueron los dos obstáculos que me enfrenté pero te costaba o sea puedes decir que si te costaban me costaba o sea era y bueno porque aparte yo no era yo no era muy bueno en la escuela o sea yo no era de esa gente que con las clases este se me quedaba todo no yo tenía que poner atención más aparte estudiar y todo o sea batallaba realmente para la escuela pero bueno lo pude sacar gracias a Dios y yo te pregunto o sea con esos costos esos sacrificios en una edad también este pues como la adolescencia en donde tal vez las prioridades de las personas o sea los adolescentes tal vez no vean más allá de lo que están viviendo verdad entonces eso habla muy bien de ti o sea y te quiero preguntar precisamente eso o sea tú como adolescente en donde todo tu ambiente tal vez giraba en tu contra en el sentido de las prioridades y los intereses y lo que quieres ¿qué era lo que hacía que dijeras vale la pena este sacrificio? o sea ¿cuál era el propósito ulterior que estabas tú persiguiendo o qué representaba para ti el objetivo que estabas teniendo los olímpicos o lo que tú quieras para poder decir oye o sea es que vale la pena este costo que estoy teniendo? pues mira yo me acuerdo muy bien de chiquito que había los Juegos Olímpicos entonces yo le decía a mi mamá yo quiero llegar ahí en algún momento de la vida o sea quiero estar ahí y ya después como fui creciendo tú lo ves de chiquito todo muy fácil luego vas creciendo y ves ay col está complicado esto y tienes que dejar esto y lo otro entonces era mi meta siempre representar a México en el deporte yo quería ser este representar a México y ponerle el nombre en alto y yo sabía que para llegar ahí pues tenía que pasar un camino muy largo y súper pedrado a veces entonces este no fue fácil no fue fácil la decisión cada día y te lo juro que ya cuando entré a la carrera era más complicado porque estuve en el TEC y tú sabes que en el TEC te apoyan mucho en el deporte pero no te perdonan lo académico no es como que bueno eres campeón felicidades pero bueno tienes que pasar el examen no hay de otra entonces ahí fue donde realmente se me complicó más la situación ¿por qué? porque me iba atrasando ¿por qué atrasando? porque yo tenía que viajar más cada vez viajaba más y más gracias a Dios que conocí muchos lugares por eso por eso implicaba a llevar menos materias y menos materias y me fui atrasando y me fui atrasando y hubo un momento donde realmente dije ¿vale la pena esto que estoy haciendo? ¿por qué? porque mucha gente me apoyaba pero había otra gente que me decía ya deja de nadar no sé si eran porque amigos míos me lo decían ya deja de nadar el deporte no te va a llevar a ningún lado no vives del deporte y cuando te dicen amigos inclusive tías ya cuando tu propia familia te lo dice también pues ya te pega más pero siempre como te digo mi mamá siempre me respaldó y me decía lo que tú quieras pero hazlo bien o sea no me dejes el estudio porque eso si nunca me lo permitieron de que mamá me voy a dedicar un semestre a nadar no tienes que estudiar y entrenar también se pueden las dos cosas pero se ha organizado entonces ahí me lo topé fue como que la parte más difícil porque decía realmente no voy a vivir del deporte pero ahorita te puedo decir que el deporte me ha dado mucho tengo un trabajo por el deporte que soy coordinador del área deportiva de la prepa de Santa Catarina hace un mes estaba en un programa en un reality show que se llama Hexatlón ah por el de Estados Unidos realmente ok entonces digo porque también estaba aquí el de México yo estaba en el Hexatlón en Estados Unidos y guau el deporte me ha bendecido mucho y yo ahorita puedo decir valió la pena valió la pena el deporte y por lo mismo trato de transmitirlo eso a la gente porque la gente más que nada los niños chiquitos piensan que hacer deporte o hacer arte o música o algo es pérdida de tiempo pero yo siempre digo nunca es pérdida de tiempo al contrario te abre otros panoramas te hace otras visiones que te ayuden en tu vida personal porque ya cuando seas un gran empresario un gran trabajador pues aplicas todos esos conocimientos de chico y te hace una mejor persona una persona más brillante que tienes a lo mejor un pasito adelante de las demás personas entonces eso es lo principal ¿te arrepientes de algo? ¿harías algo diferente? con toda la serie de consecuencias que han pasado ahorita es una buena pregunta y si me la han preguntado yo te diría que no pero sí la verdad que o sea lo único diferente que haría es ser más organizado porque la organización es la base de todo hubo un momento donde yo en mi carrera me como te decía metí a una materia a dos materias una vez que en un año metí tres materias o sea una en agosto y diciembre en los dos semestres en los dos semestres una en agosto y diciembre y dos en enero mayo y yo con ganas de verdad de estar así súper feliz porque tenía el tiempo del mundo entrenaba más pero en mi último año de carrera yo tenía que pasar 16 materias en un año para 8 cada semestre sobrecarga verano sí, sí, sí y aparte esa vez tenía la universidad mundial que fue en Taipei y entonces iba a faltar un mes yo hablé con mi directora de carrera le dije por favor me quiero graduar ya el otro año no quiero hasta diciembre quiero en mayo me dijo oye pero son 8 y 8 y pues como veo tu avance pues la verdad está difícil que lo hagas pero siempre me apoyó me dijo pero si tú dices lo hago te firmo la sobrecarga y dale entonces yo dije va me la aviento y pude pasarlo me costó como no tienes una idea pero lo pude pasar ahí fue cuando dije si me lo hubiera aventado así la carrera antes me hubiera acabado mucho más rápido porque yo me tardé la verdad me tardé más de lo normal en graduarme pero realmente valió la pena pero ya ahorita digo lo único que hubiera cambiado es más organización y eso implica en todo inclusive para las personas que no hacen ningún tipo de actividad extra la organización tú sabes que es lo primordial si no tienes organización en tu propia vida no puedes trabajar en un lugar porque puedes transmitir la desorganización y todo entonces yo creo que la organización base de todo ya después de ahí lo complementas y digo creo que es muy importante y muy valioso lo que dices porque finalmente la organización es una manera de poder administrar tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo sí, sí, sí y creo que muchas veces cuando haces ese tipo y digo seguramente tú lo has vivido cuando haces ese tipo de ejercicios en donde empiezas a poner en papel o en calendarización todas estas actividades te das cuenta de que incluso muchas veces cuando decías oye es que no tengo tiempo para hacer una cosa te das cuenta que sí lo tienes nada más es cuestión de organizarte e incluso te puedes dar cuenta de dónde se está yendo tu tiempo porque muchas veces en dónde se está yendo no es tan atractivo como realmente piensas o sea cuánta gente les invito a que chequen sus celulares y que les indique cuánto por ejemplo tiempo invierten en sus redes sociales y estoy seguro bueno en promedio creo que en Latinoamérica o por lo menos en México es alrededor de cuatro horas al día cuatro horas al día en tu celular entonces creo que la organización poner en papel tus días y es al mismo tiempo administrar tu tiempo y tener el día que quieres tener claro y ahorita que tú dices eso del tiempo lo bebíamos antes de la pandemia de verdad que no es que no tengo tiempo de hacer nada del tráfico y todo eso a mí me encanta el ejercicio entonces a mí me decían cuando empiezas a trabajar olvídate el ejercicio porque no vas a tener tiempo y yo no tiempo ahí entonces me levantaba más temprano o lo hacía más tarde el ejercicio pero después te pongo la contraria cuando a mí no me gusta leer como te decía ahorita no me gusta leer entonces tengo una amiga ahorita que que es de meditación y libros y que te ayuda y todo yo le digo a mi amiga le digo oye es que no tengo tiempo y me dice Ramiro te cuesta cinco minutos nada más en vez de estar ahí en el Instagram o en algo date tiempo entonces yo digo tienes razón o sea si yo a veces peleo que si tengo tiempo para hacer ejercicio y no me doy tiempo para el otro que tú sabes que van de la mano tanto el estudio la lectura como el deporte que es beneficioso todo para la salud y ahorita para el estrés y todo el rollo te ayuda y ahorita me estoy dando tiempo en todo y yo creo que esto de la pandemia mucha gente le está abriendo otro panorama en valorar el tiempo y saber que si tenían realmente el tiempo y también conocerse a sí mismo o sea por ejemplo ahorita cuando cuando iniciamos por ejemplo la conversación y que te entiendo perfectamente y te siento que me gusta empezar con esa pregunta porque precisamente pone en relieve lo poco que o sea lo poco que realmente nos conocemos sabes como o sea somos muy buenos por ejemplo si te digo oye describa a tu mamá o describa a tu mejor amigo rápidamente decir ella es así y tal y tal pero cuando llega el momento de describirnos nosotros mismos nos topamos con cierta ignorancia literal tiene completamente sentido o sea por ejemplo cuando tú conoces a alguien que es lo que haces pues lo escuchas le haces preguntas por ejemplo ve la conversación que estamos teniendo ahorita así es como llegas a conocer a alguien pero si te fijas esas mismas cosas no las aplicamos con nosotros mismos o sea no nos hacemos ciertas preguntas de que oye que te gusta como reaccionas a esto que te hace sentir bien oye porque te sentiste mal no nos conocemos o sea no nos hacemos esas preguntas y creo que finalmente el poder llegar o sea este tipo de situaciones como las que vivimos actualmente nos también nos ponen de frente este encuentro con uno mismo que incluso hace que descubramos ciertas actividades y ciertas pasiones que de otra forma no hubiéramos descubierto descubierto verdad entonces pues no sé si tú te ha pasado algo ahorita en esta situación de ese tipo así posible y retomando con lo que acabas de decir y bien lo dices o sea siempre que me dicen ¿cómo es tu mamá? no pues trabajadora luchona cariñosa ahorita que me preguntaste a mí dije ay hijo patinas ¿verdad? que debe ser al revés tú ¿quién se conoce mejor que tú? entonces eso es lo que aprovechando ahorita y aprovechando esto de que mi amiga da con la meditación y todo es lo que lo que me ha ayudado a conocerme más como persona ¿por qué? porque así pues uno se acuesta y nada más va y está en el celular y y dos las otras cosas que aprendí en Exatlón porque en Exatlón te quitan te quitan el celular te quitan las redes sociales y realmente es algo que aprendes a valorar ¿por qué? porque ahorita con todo lo que está pasando en el mundo ves cada fake news y hay veces cosas que sí pasan y tú mismo te haces ideas ¿no? entonces cuando estás desconectado de las redes sociales o desconectado del mundo disfrutas más lo que es la vida la realidad la realidad de las cosas inclusive una conversación si tú y yo estuvimos en un restaurante la mayoría está en el celular y no, espérame déjame tomo aquí la foto del platillo y tú estás platicando no, no te escuché porque estoy aquí con la selfie entonces realmente las redes sociales te quitan mucho tiempo entonces ahorita estoy tratando de en la noche más tiempo para mí para conocerme y realmente siento que me ha ayudado mucho me ha hecho mejor persona oye, ahorita mencionabas que esto fue una de las cosas que te enseñó por ejemplo el exatlán ¿verdad? sí ¿qué pudieras decir que te ha enseñado la natación? o sea, toda tu vida le has dedicado prácticamente toda tu vida 28 años 28 años de tu vida tienes 30 sí o sea, el 90 y tantos por ciento de tu vida se la he dedicado a la natación ¿qué nos enseña la natación? la natación fíjate todo deporte es bueno yo siempre he dicho todo deporte y todo extra académico por así decirlo llámese música lectura pintura todo es bueno pero hablando en el deporte en específico y de la natación me ha ayudado a a ser competitivo y a no darme por vencido ¿por qué? porque es un deporte para empezar individual donde tú te vales por ti mismo en donde si tú entrenas duro sabes que los resultados los vas a tener en donde si tú entrenas nada más así a tirar flojera tus resultados van a ser iguales diferencias en equipo porque tú sabes en ejemplo el fútbol y me encanta el fútbol y no tengo nada contra los futbolistas pero tú sabes que si hay uno que le va mal o no fue su día pues no pasa nada están los otros 10 que pueden sacar el equipo y pueden ganar en cambio tú que entrenaste siempre y tienes un mal día llámese que te enfermaste o llámese que no se conectaron los planetas en ese entonces y simplemente te sientes mal o te peleaste con tu novia o no sé te va mal y todo el resultado de un año es tirado a la basura entonces te dan la natación yo siento no lo siento yo digo que me dio mucho autocontrol ¿por qué? porque tenías que separar mucho las cosas no importa a mí hubo un momento donde me afectaba mucho que iba mal en la escuela que tenía problemas a lo mejor con mi novia o con mi pareja en el sentido así pero en la competencia yo tenía que llegar enfocado no me importa si digo claro que me importaba pero yo tenía que decir lo de la escuela llegando me enfoco con mi novia saliendo de competir ahí le escribo digo es un ejemplo donde tengo problemas con mi novia pero o con amigos o con amigas por así decirlo con mi entrenador inclusive entonces te da mucho autocontrol y mucha autoeficiencia entonces eso fue lo que mencioné en la natación y ahorita estando en hexatlón era lo mismo ¿por qué? porque ahí compites para el equipo pero al final le cuentas tú compites para tu mismo porcentaje entonces tú sabes que si haces las cosas mal pues te va a ir mal y esto yo lo traslado ahorita para el trabajo y para el empleo tú sabes que si en un trabajo si haces las cosas mal o tiras flojera ¿qué te va a decir el jefe? pues ¿sabes qué? vámonos para fuera y traigo otro que traiga ganas entonces eso me enseñó el deporte mucho autocontrol y sobre todo mucha disciplina que es lo más importante porque como te comentaba entrenaba a las 4 de la mañana antes entonces era una locura ahorita me pongo a pensar y digo wow ¿cómo podía hacer eso? pero más que nada como mi mamá hacía eso sí, por ti eso también es algo impresionante es algo de admirarse entonces te digo si Dios quiere y me da hijos y me toca esa misma situación pues yo lo vi con mi mamá y claro que lo haría con gusto entonces la disciplina te digo y a eso iba que sin un trabajo me dicen a veces para mí no te ocupo a las 6 de la mañana para mí no va a ser ningún problema porque ya la natación y el deporte me dio esa disciplina no se nace algo descabellado entonces yo le doy mucho al deporte autocontrol y disciplina sí, o sea creo que tiene mucho sentido lo que dices en el sentido de que como la natación precisamente es un deporte que prácticamente depende de ti tu desempeño o sea no dependes de otras personas para obtener un resultado en sí sino que todo está en ti hace precisamente que desarrolles mucha templanza mucho autocontrol porque pues no hay como tú dices alguien más lo va a hacer por mí todo depende de mí entonces tengo que desarrollar esa habilidad de la templanza pero ahí te va la contraparte y disculpa que te interrumpo otra vez no, no, no por favor en la carrera tú sabrás como es también igual que había muchos trabajos en equipo entonces a mí me chocaba esos trabajos en equipo ¿por qué? porque ponte de acuerdo y acá no me gustaba nada y más porque yo vengo de un deporte individualista yo siempre le decía a la maestra y era de esos maestra lo puedo hacer individual pero Ramírez no es trabajo no me importa lo voy a hacer individual no me dejaban no porque el día de mañana cuando estés trabajando vas a tener que convivir con gente ajá hacer trabajos en equipo y diferentes opiniones y todo en el momento no lo entiendes porque dices no más quiero pasar la materia y ya pero realmente ahorita que estoy trabajando te das cuenta de la importancia ¿verdad? que sí es importante lo individual pero yo creo que ahorita hoy en día es más importante lo que es el trabajo en equipo y siempre una opinión extra o de fuera te ayuda más y no son mutuamente excluyentes es decir o sea por ejemplo el desarrollo de la templanza que tú desarrollaste con la disciplina de la natación y todo finalmente también te sirve a la hora de poder trabajar en equipo en el sentido que pues finalmente el colectivo es una suma de individualidades en donde cada quien tiene que hacer lo que le corresponde ¿sí? explico para obtener el resultado entonces el hecho de que tú vengas de una escuela en donde las métricas eran internas en donde tú tenías que hacer por ti solo lo que tenías que hacer para obtener el resultado a la hora de estar en un equipo por lo menos lo que a ti te corresponde ya tienes de cierta forma el músculo para ejercer eso de forma excelente oye lo que a mí me corresponde y lo que a mí me toca lo voy a hacer de la mejor forma posible ¿sí me explico? entonces no son mutuamente excluyentes el hecho de de bueno este siempre he hecho las cosas por mí solo y de pronto no voy a poder hacerlo con otros equipos probablemente no necesariamente es que no te haya servido sino al contrario creo que te sirve mucho todos hemos estado con personas en equipos en donde no hacen absolutamente nada ¿sí me explico? nada, nada, nada y así es la vida diaria la verdad o sea muchos piensan que vas a estar en un equipo con tu misma personalidad todos hay uno que no habla el que habla el que hace todo el que no hace nada claro todo el mundo es un universo pero finalmente volvemos a lo mismo o sea a lo mejor a esas personas a lo mejor tal vez les hubiera venido bien estar en una disciplina en donde en donde en donde las cosas dependieran de ellos ¿sí me explico? porque tal vez no están haciendo lo que le corresponde porque a lo mejor son personas acostumbradas a que siempre les hicieron todo ¿sí me explico? entonces tiene su tiene su valor yo creo el digo obviamente si requiere de mucha humildad el momento de llegar y decir hoy eso es que bueno ok esto lo tengo que hacer en equipo tengo que convivir con más gente y al mismo tiempo tengo que escuchar otras perspectivas porque muchas veces a lo mejor por haber hecho todo siempre tú piensas que la forma en la que tú ves el mundo es la única y es la mejor pero realmente es que no es así tienes que estar abierto a otros puntos de vista otra cosa que te quería preguntar Ramiro era hablábamos pues bueno de la época de la adolescencia en donde pues tenemos ciertos tipos la mayoría de los adolescentes tienen cierto tipo de prioridad a corto plazo los adolescentes cuando somos adolescentes no pensamos en el futuro es disfrutar el momento exactamente es meramente el momento no pensamos en cómo las cosas de hoy nos van a repuguir mañana claro pero bueno tú fuiste un caso en donde tenías muy claro a dónde ibas y se reflejó en tus hábitos y en tu disciplina de ese momento entonces yo te pregunto Ramiro con todo eso que tenías muy claro desde ese momento y ahora como has visto la vida ¿qué le dirías a un adolescente que tal vez esté como que con esta visión general de cortoplacista de no me importa lo que pasa mañana yo me preocupo solamente por el placer de hoy y no tanto por pasar por tener sacrificios por un mejor mañana porque el adolescente no ve eso no ve los sacrificios de hoy no pasa por sacrificios hoy para un mejor mañana simplemente es la búsqueda de placer en el momento y muchas veces sin pensar las repercusiones ¿qué le dirías tú a un adolescente hoy de ese tipo? primero que que se fije metas a corto plazo ¿verdad? porque muchos nos ponemos no en 5 años quiero hacer esto en 10 lo ves muy lejano realmente que al final de cuentas el tiempo pasa muy rápido pero son metas a corto plazo y sí disfrutar el momento pero todo con medida y con lo sano ¿verdad? ¿por qué? porque te puedo decir ahorita que muchos adolescentes tenían a lo mejor planeados ahorita no, que en el verano me voy a ir a Europa me voy a ir a la playa pues llegó esto que nadie estaba previsto y ¿qué te hace pensar? pues tienes que disfrutar el momento realmente no tienes que que alocarte tampoco porque yo siempre he dicho tu cuerpo si tú cuidas tu cuerpo es lo más es un santuario es lo más sano es tu templo realmente si tú lo cuidas pues vas a seguir vas a tener una larga vida pero lleno de de salud en cambio si tú lo lo maltratas a cada rato puede llegar una pandemia como ahorita que ojalá ya no haya otras pandemias pero te pueda afectar en ese entonces entonces yo a los jóvenes lo que más le puedo decir es de que si se fijan metas que yo entiendo completamente que son jóvenes y lo único que quieren es divertirse pero yo siempre he dicho hay tiempo para todo para todo hay tiempo hay tiempo para para ser feliz para divertirse hasta para llorar realmente porque se vale llorar en los sentimientos entonces disfruta del momento y que se pongan metas a corto plazo a seis meses a un año no irse tan más tan allá de que bueno me quiero casar a tal no lo cortito pasar la materia salir bien en el semestre y yo siempre he dicho que busquen hacer otra cosa externa al estudio llámese como te decía deporte música lectura ¿por qué? porque eso te te ocupa más de perdido si haces deporte te ocupa de dos a tres horas en tu día que son dos o tres horas que tienes menos para pensar en qué voy a hacer en la noche en qué fiesta voy a ir si me entiendes entonces como siempre dice una mente ocupada es una mente sana por así decirlo porque no te da tiempo de andar vagando por ahí o andar pensando malas cosas creo que también para completar un poco lo que dices me parece a mí que es muy importante que estos objetivos justamente estén alineados con una identidad ¿no? o sea con una identidad que quieres forjar con un carácter que quieres forjar ¿no? porque pues finalmente la adolescencia es una etapa en donde estás de cierta forma en búsqueda de una identidad ¿no? por eso es la etapa en donde vas asociándote a grupos ¿no? de personas con los que te identificas estás en una construcción de identidad entonces me parece que para volver de cierta forma atractivos estas metas las que tú mencionas a corto plazo es importante tener una tener en claro una identidad que se quiere forjar ¿qué persona quieres ser? claro ¿verdad? y entonces o sea me parece que los cambios más profundos en las personas son los que inician con un cambio de identidad ¿no? o sea porque por ejemplo muchas personas se pueden poner metas de que oye quiero bajar de peso pero luego terminan terminan no cumpliéndola o abandonándola porque no es un cambio sistémico no es un cambio de identidad ¿sí? explico creo que deben de estar de la mano un cambio de identidad por ejemplo no sería quiero bajar de peso sino quiero ser una persona saludable claro eso es un cambio a nivel de identidad y entonces ya piensas oye ¿cómo es la persona que quiero ser? ah bueno la persona que quiero ser no nada más come cierto tipo de comida sino que también hace ejercicio ¿sí me explico? entonces si te fijas ya es un cambio de identidad porque si no hay un cambio de identidad de creencias de forma de ver la vida de perspectivas y demás pues cualquier objetivo que te pongas o meta pues no va a tener una trascendencia en tu vida ¿sí me explico? o sea realmente tiene que contestar una pregunta ¿para qué quiero esto? sí ¿para qué quiero lograr este objetivo? o sea yo te pregunto tú por ejemplo cuando en esa edad que estabas haciendo todo este tipo de cosas y este tipo de sacrificios pues querías llegar a estos olímicos pero ¿para qué querías llegar a ellos? o sea ¿qué representaba para ti esos logros esas metas que te habían puesto? pues realmente yo como te decía de chiquito desde que lo vi para mí se me hacía un orgullo pues el representar a México ¿no? ah lo que sí sí el representar a México y deja tú o sea yo nunca he sido que sí quiero ser el mejor porque tú sabes que a veces cuando tú piensas de esa forma que es buena pero hay veces que llegas a la arrogancia claro y eso nunca es bueno realmente entonces yo siempre lo hacía quiero llegar a los Juegos Olímpicos ¿para qué? para representar a México y esto viene un ¿cómo te diré? viene de la mano con todo viene con la disciplina viene con la salud viene con el ejercicio entonces esa era más que nada mi meta y ahorita que dices de la entidad es súper importante porque ahorita digo en la adolescencia yo porque realmente gracias a Dios me costó saber mi identidad o hacia dónde iba pero tú sabes que la sociedad te jala para un lado totalmente es que si no voy a esa fiesta mis amigos ya no me van a hablar ¿verdad? la neta o es que si y te preocupa de la adolescencia te preocupa mucho y creo que que eso deja un legado exacto en la adultez ¿no? en donde pues sigues con la preocupación de todo exactamente inclusive tu forma de vestir de que híjole es que a mí me gusta vestirme todo de negro pero la raza va a pensar que no sé qué si me entiendes entonces la sociedad te jala mucho para ese lado yo la verdad este gracias a Dios no perdí amistades por querer mi deporte al contrario estoy agradecido porque mis amigos no tú puedes tú dale no pasa nada pero claro que a veces tenía miedo al principio de que es que ya no me van a juntar con ellos ya no me van a hablar pero son ideas que te haces y yo te aseguro que a la demás gente pues pues ellos están contentos con lo que hacen no les importa realmente lo que a ti o sea lo que tú haces por fuera pero si te apoyan y todo entonces realmente yo creo que eso la sociedad tú debes saber identificarte qué es lo que quieres en tu vida porque si no te van a jalar para allá o te van a jalar para acá y al final de cuentas quién es Ramiro pues no sé está perdido está perdido es como mi amigo es como el otro si me entiendes entonces yo creo que lo que tú dices es la clave del adolescente saber identificarse lo que él es y lo que quiere llegarse finalmente y oye Ramiro final o sea llegaste alguna vez a cumplir esos objetivos llegaste a algunos olímpicos llegaste a gracias a Dios llegué a todo a centroamericanos panamericanos mundiales wow y Juegos Olímpicos fue es una historia un poco complicada la verdad por por cómo es México la verdad ok este yo yo di en la marca la marca para Juegos Olímpicos este se tenía que dar yo la di un domingo y el lunes tenía que mandar la federación el tiempo pues tú sabes cómo nos manejamos aquí en el país que dejamos toda última hora la federación lo manda el martes el tiempo y yo ya no pude ir a Juegos Olímpicos por cuestiones administrativas por así decirlo en el momento te voy a ser bien honesto no me si te aguitas porque dices pues fue un Juegos Olímpicos no fue algo que no fue no fue tu responsabilidad claro o sea tú cumpliste con lo que tenías que hacer yo cumplí con lo que tenía que hacer pero en el momento no lo ves ¿por qué? porque estaba joven tenía 20 años todavía dije bueno en 4 años más pues lo vuelvo a dar y vuelvo a ir a Río y toda la onda ¿no? porque esa era para Londres 2012 pero como te decía las metas a largo plazo que son muchísimas entonces en 4 años tuvo una lesión de hombro este tuvo un bajón de rendimiento en el deportivo no sabes lo que va a pasar entonces por eso si pocas cosas están en tu control realmente o sea tú puedes hacer todo lo que hiciste sí y con excelencia ajá pero luego circunstancias externas pueden por ejemplo lo que pasó con ahí la burocracia pueden hacer que no obtengas el resultado exactamente entonces como te decía las metas a largo plazo yo me puse bueno los 4 años más pero por eso te decía las metas de corto plazo porque a largo plazo no sabes lo que te puedes encontrar en el camino muchísimas cosas te puedes ocupar entonces desde ahí aprendí las metas de corto plazo irme año con año porque no pude ir a Rio 2016 y yo ya estaba grande ya tenía 25 para ese entonces entonces tú sabes que vienen los más chiquitos más fuertes y todo entonces todavía me quedaban competencias importantes como la el mundial la universidad mundial y ahí dije sabes qué ya no me voy a ya no voy a llegar a Tokio porque va a tener 30 años y mira cómo son las cosas ahora no hubo ni Tokio va a ser hasta el otro año por la pandemia entonces menos hubiera llegado yo creo que fue la edad entonces yo dije el otro año está la universidad mundial metas a corto plazo en un año a darle con todo y pues gracias a Dios fui y con esa carrera digo con esa competencia cerré mi carrera de deportivo ¿con cuál perdón? con la universidad mundial ah ok pero no ya los olímpicos nunca ya los olímpicos no por esa situación que quieras o no si me queda marcado de que chin no fui y es impotencia sí es impotencia porque no no es que de por ti quedó algo se lo explico pero eso es justo lo que te quería preguntar o sea cómo cómo viste ese suceso o sea me imagino la impotencia que has de haber sentido vuelvo a lo mismo porque no fue algo que estaba en tus manos ¿cómo cómo llegaste a soltar esa situación? o sea supongo que guardaste de cierta forma un resentimiento natural ¿verdad? sí claro o un rencor un coraje por la situación pero ¿qué hizo o cómo cómo terminaste ¿qué hizo que de pronto dijeras ya lo suelto suelto esta situación? mira yo la verdad te voy a ser bien honesto yo soy de las personas que que piensan y y esto siempre le digo a la gente pues ¿de qué sirve enojarse? ¿de qué sirve agüitarse? si lo que pasó ya pasó realmente como yo siempre dije en mi etapa de deportista cuando no llegaba a ganar que se llama perder ¿verdad? obviamente pero yo siempre dice yo siempre decía en el deporte o se gana o se aprende nunca se pierde realmente entonces lo tomé así obviamente es una impotencia si te duele si lloré realmente porque son Juegos Olímpicos lo más grande que puedes pegar a un atleta como natación porque el futbolista pues es el mundial de fútbol entonces es una impotencia muy grande pero dije por algo pasan las cosas yo soy yo soy muy creyente soy católico y digo si Dios quiso que así fuera pues así es ¿por qué? porque yo hice todo cumplí con los requisitos que me ponía la federación internacional pero pues lo otro ya no estaba en mis manos de nada sirve enojarme con la federación guardar un resentimiento porque tú sabes que si te guardas las cosas te hace hasta daño hasta te puedes enfermar exactamente los demás van a estar con ganas te afecta entonces lo solté dije por algo pasan las cosas a lo mejor no era para mí esos Juegos Olímpicos y así lo tomé y realmente así tomo la vida claro yo trato de hacer las cosas lo mejor posible todo lo que está en mis manos hacerlo lo mejor posible pero nunca estamos exentos a que algo te salga mal realmente entonces ¿qué pasa cuando algo te sale mal? pues ya salió mal aprendes a que no vuelva a pasar y a seguir adelante porque de nada sirve frustrarte enojarte porque eso te hace daño a ti si me entiendes claro como te digo si se vale llorar a veces porque muchos dicen no no llores no claro tienes que descargarlo claro pero se aprende se aprende toda situación y yo hablando específicamente de Juegos Olímpicos pues lo aprendí y dije no es la primera vez que me va a pasar algo así a lo mejor me va a pasar en el empleo una situación similar y saberlo llevar y eso me parece genial lo que dices o sea poner métricas de satisfacción internas es decir en ese examen de conciencia decir oye yo hice todo lo que a mí me competía lo que a mí me correspondía y si la respuesta es afirmativa es un sí pues entonces no hay nada que reprochar y de hecho lo que mencionas ahorita me recuerda mucho a una cita de Nietzsche que decía que mi fórmula para expresar la grandeza del hombre es el amor fati que significa amor al destino es decir no desear que nada sea diferente ni en el pasado ni en el futuro entonces ni en el pasado ni en el presente ni lo que sea que vaya a pasar en el futuro entonces creo que eso demuestra una grandeza también de ti o sea el hecho de que puedas ver de esa forma las circunstancias que te suceden y los nos que recibes de la vida me parece pues una especie amor fati de amor al destino que pase lo haré lo que lo mejor que pueda exactamente y que pase lo que tenga que pasar eso sería eso sería y como te decía cuando empezamos la plática o sea yo siempre yo sé que en el mundo siempre va a haber el no el no pero lo que yo le digo a las personas si se te cierra una puerta no pasa nada vuelve y toca toca otra y toca otra así toques 100 hay una que se va a abrir pero que hagas todo lo posible que quede en tus manos ¿por qué? porque tú sabes ahorita hablando del empleo digo un empleo no te va a llegar porque estar acostado ni mucho menos tienes que buscarlo realmente y así buscas las oportunidades y así buscas el éxito entonces yo siempre le digo a la gente hay que buscarlo y hacer todo lo que está en tus manos si ya por las circunstancias del destino no se logra lo que tú quieres pero tú dices la neta hice todo lo que podía siéntete feliz ¿verdad? sí satisfecho por ti no quedó exactamente y creo que ahí también radica uno de los grandes problemas o sí de los grandes problemas de las personas y la causa de mucho nuestro resentimiento y sufrimiento es que tratamos de controlar lo incontrolable exactamente y ponemos nuestras métricas de satisfacción en factores externos a nosotros en obtener cierto resultado pero eso es una batalla inganable sí y la vida te va a decepcionar mucho si pones tu satisfacción en métricas externas a ti como el resultado de algo vas a vivir una vida llena de satisfacción es una receta una vida miserable porque no todo depende de ti no todo depende de ti lo único que depende de ti es tu voluntad y tu actitud con la que enfrentas las cosas que te suceden pero pero no todo ¿verdad? y creo que lo que acabas de mencionar de ti en los Juegos Olímpicos es un claro ejemplo de eso y por ejemplo también te quería preguntar este acerca de ese de ese o sea como como viviste tú el apoyo al deporte aquí en nuestro país o sea que como está la situación del deporte realmente lamentablemente es muy pobre el apoyo y por qué lo digo pobre este porque al principio cuando tú despegas o sea cuando vas empezando una carrera deportiva todo es ayuda a tu familia todo 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 dependido de tu familia todo dependido de mi familia al principio obviamente ya conforme vas teniendo los resultados ya el gobierno te empieza a apoyar con beca económica te pago el vuelo te pago las comidas pero antes de eso es totalmente de la familia y fíjate que a mí me tocaba en el TEC hacíamos servicio social yo metí un servicio social que era de fútbol y créeme que íbamos a un lugar que se llama La Alianza allá por García entonces muy desamparada la comunidad inclusive los niños llegaban descalzos pero créeme que había un talento impresionante para el soccer pero pues lamentablemente los niños llegaban solos sin desayunar ¿por qué? porque pues su papá un día antes se había emborrachado no se levantó o la mamá pues igual se quedó dormida entonces realmente desde ahí nace desde el apoyo de la familia digo y lamentablemente aquí en México no hay una una buena organización deportiva que te apoye desde chicos yo sé que en otros países como Estados Unidos Canadá desde chicos aden talento y los agarran y los apoyan y les dan educación desde pequeños aquí realmente ya es cuando estás grande o sea aquí a todos por ejemplo esos niños que mencionabas que vivías con mucho talento prácticamente están abandonados prácticamente están abandonados y ¿por qué? porque no tenía ni siquiera tenis que era lo indispensable para jugar entonces si te pega si te pega y ahí dices pues guau pues está quebrado el sistema está quebrado el sistema deportivo y ya cuando me tocó estar en un buen nivel a nivel internacional pues ahí sí está el apoyo pero bueno después te sí pero ya una vez ya una vez que pasaste todo un filtro un filtrote o sea cuánta gente con un muchísimo mal talento que no tiene a lo mejor su familia para esa primera fase ajá exactamente el filtro que tú te vas a decir yo estoy seguro que como yo había unos 100 más pero a lo mejor cosas del destino se van quedando y es lamentable porque muchos se pueden a pensar y dicen cómo México siendo un país de más de 100 millones de habitantes no tenga una media de oro olímpica si me entiendes cuando hay países con más chicos en población y son potencias es verdad es que el problema es estructural es estructural totalmente entonces ya cuando estás grande si hay apoyo pero el apoyo es muy mínimo además es una odisea poder llegar a ese apoyo y luego cuando llegue a ese apoyo es mínimo porque si te dan beca económica pero ya tienes 20 años 22 años donde estás diciendo híjole pues tengo que trabajar y acá en el trabajo en prácticas me dan más dinero que lo que gano acá y pues tú sabes que la cosa a veces no es tan fácil vivir y pues ahí es cuando empalman y muchos dicen pues no dejo del deporte lo abandono en cambio en Estados Unidos yo te lo puedo decir porque tengo amigos allá que son seleccionados nacionales y ganan como si fueran unos grandes empresarios o trabajadores tienen su sueldo entonces ahí sí te da la libertad o la tranquilidad de dedicarte al deporte aquí en México la verdad es muy pobre pero bueno yo tengo la idea o tengo todavía la esperanza que algún día eso va a cambiar pero por qué por qué por qué crees que sea así o sea definitivamente tiene que ver con la forma en la que las instituciones o las personas de poder ven al deporte o sea porque si si nuestra cosmovisión del deporte fuera algo o sea realmente fuera como de su debida importancia pues dirías oye no mames vamos a darle mucho apoyo porque nuestra visión del deporte es algo muy importante para la vida de las personas pero pues definitivamente para que sea así pues la verdad la idea del deporte aquí no es no es no lo ven trascendente es lo que pienso yo es que yo creo que no le dan la importancia que debe de ser porque ahorita estamos hablando de Juegos Olímpicos pero por qué crees que no por qué no porque a eso iba o sea yo pienso que a lo mejor el político las personas encargadas piensan no pues para qué queremos campeones olímpicos ¿verdad? ¿en qué va a ayudar en qué va a ayudar al país? pero no va no va a eso porque yo voy más allá porque si tú haces una buena estructura deportiva como te decía yo crecí en una colonia problemática literal donde hay drogadicción y toda la onda entonces yo te aseguro que si en esos lugares hay parques o hay este campamentos deportivos e incentivos incentivos los niños en vez de crecer con eso ¿por qué? o sea porque van a tener el tiempo para hacer eso mejor se van a ir acá al deporte y los aleja a lo mejor no van a ir al mundial no van a ir a Juegos Olímpicos pero van a ser gente de bien gente de salud que ya lo sacaste y eso también se manifiesta en menos índices de delincuencia etcétera o sea es una parte de un sistema además de que también oye le creas modelos a seguir en un país tan escaso de modelos a seguir como el nuestro también estos atletas y deportistas se vuelven modelos a seguir para un montón de personas que a lo mejor no se van a volver deportistas pero el mero hecho de tener ese modelo a seguir le hace modelar sus conductas y las hacen ser personas de bien exactamente tú lo acabas de decir y yo todavía voy más allá y les digo cuando tengo oportunidad de dar pláticas hacia comunidades así en problemáticas como las que yo crecí yo siempre les digo no, no claro sueñen con lo que tengan que soñar pero un deporte aparte que te aleja de vicios te puede dar una beca en la prepa una beca en la universidad que yo estuve en la UDM y en el TEC que a lo mejor sin el deporte hubiera estado muy complicado que yo estuviera ahí y a lo mejor mi vida fuera otra sería otra sería otra totalmente como te digo principalmente yo estuviera aquí contigo entonces te lo aseguro entonces voy más o sea eso es como que lo principal deja tú la medalla de oro deja tú los demás es el estudio ¿por qué? porque al final de cuentas eso es lo más importante sí y te forja también un carácter o sea como tú dices va más allá también de la mera disciplina sino también las herramientas que te da para tu vida tú mismo lo acabas de decir como la natación te dio ciertas herramientas que ya utilizas en tu vida o sea tú tuviste una relación simbiótica con la natación de tal modo en la que en la natación también te hizo a ti te constituyó si me explico entonces no es solamente lo que sucede en el deporte sino lo que sucede en la vida de la persona como trasciende el deporte en la vida de la persona tengo una visión más amplia realmente pues Ramiro alguna otra cosa que quisieras agregar algún mensaje que quisieras dar o algún tema que quisieras hablar con toda confianza no la verdad gracias por la invitación y como yo siempre digo yo trato de o sea gracias por abrirme este espacio para llegarle a sobre todo a los jóvenes realmente a todo mundo a todas las personas pero yo creo que los jóvenes los niños que a veces tienen eso de que es que yo quiero ser futbolista yo quiero hacer esto pero pues realmente pues para qué lo hago yo siempre lo digo si ponganse metas pero sobre todo vayan más allá el deporte o hacer cualquier cosa extra académico te ayuda a conseguir una beca y no solamente aquí en México sino que te puede becar en cualquier parte del mundo un músico lo beca en las mejores escuelas de música que hay en todo el mundo el deporte igual entonces váyanse a eso jamás pierdan sus sueños que siempre pongan sueños y que claro yo siempre les quiero decir es fácil la vida y se van van a conseguirlo súper fácil pero no son sacrificios que al final de cuentas te hace una mejor persona y eso es lo más importante crecer como mejor persona y conseguir o más bien alcanzar tus objetivos pero personales no de las demás personas siempre los personales sí eso último que mencionas me parece súper importante porque muchas veces creemos que nuestras ideas de éxito son nuestras pero realmente son las ideas de otras personas y de pronto llegas a esa idea llegas a su objetivo y te das cuenta que no era tuyo exactamente y no hay hijo eso es muy doloroso cuando llegas a un lugar y llegas y finalmente te das cuenta que no que no era lo tuyo que no era lo que realmente tú querías es doloroso pero me parece un mensaje muy muy bueno el que das y nada más yo creo que complementaría con la idea de tratar yo sé que es difícil para un adolescente pero tratar de como tú dices ver más allá en el sentido de que veamos tratemos de ver un poco de nuestro futuro porque como adolescentes somos muy cortoplacistas y mucho de placer batallamos para ver para darle un significado ulterior o un propósito mayor a las cosas que hacemos hoy entonces creo que también yo dejaría en lo personal ese mensaje a los adolescentes que tratemos de ver más allá de nuestras actividades diarias que vemos cómo van a repercutir en nuestro día de mañana porque yo te lo juro yo sí veo ahorita miren retroacción en retrospectiva mi vida y cuando estaba en adolescente digo wow realmente hubo tantas cosas que hice inconsciente no en malas al contrario buenas pero las hice de forma inconsciente pero ahora que ya crecí veo la repercusión clara y el impacto significativo que esas acciones inconscientes que hacía tuvieron en mi vida de hoy como también he visto cómo acciones de la misma forma de otras personas que estuvieron conmigo en esas etapas cómo por esas acciones su vida se fue al carajo por las acciones que tomaron en su adolescencia entonces yo creo que eso es lo que yo daría o sea que tengamos más conciencia de la repercusión de nuestros actos hoy y el día de mañana las decisiones y como te dije yo siempre me gusta poner el ejemplo este no porque me caiga mal el maestro ni mucho menos de lo de pero son decisiones importantes porque como te digo siempre hay un camino yo siempre he dicho hay dos caminos el fácil el decir no y el decir ya hasta aquí llegué la comodidad la comodidad el confort o irte al de híjole me voy por aquí pero lleva esto 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 va me lo aviento entonces las decisiones de que tienes 12, 13, 14, 15 años son decisiones que te repercuten ahorita ya a los 30 claro o a los 40 o a los 50 entonces cada decisión que tomen que es la piensen bien y darle sin miedo al éxito como quien dice si yo creo que yo cerraría lo que acabas de decir con una cita que diría que en ese sentido no solamente nosotros tomamos las decisiones sino que las decisiones nos toman a nosotros exactamente hay una simbiosis ahí en que nosotros decidimos pero las decisiones nos deciden también nos deciden también eso es cierto bueno pues no gracias a ti que chida conversación estoy seguro que va a haber muchas cosas que la gente va a agarrar de utilidad y pues de esa forma tu historia trasciende y gracias por permitirme sacar algo de lo esencial de ti gracias de nuevo y gracias por compartirme este espacio saludos ¡Gracias! ¡Gracias!